Muy buenas a todos, mi nombre es Karto. El género Yuri a veces dominado como Girls Love o Shoujo Ai. Está poblado por historias de pasión romántica, drama emocional y comedias fuera de ritmo. Al igual que muchos mangas LGBT, las historias de Yuri a menudo resaltan las facultades y dificultades que rodean una relación entre personas del mismo género, lo que agrega aún más leña al fuego. Por eso el día de hoy, veamos un vistazo al manga Yuri. Aquellos mangas que juegan con nuestros corazones, con un top 5 mangas Yuri, los cuales son bastante recientes y siguen en emisión, que nos llevan a una montaña rusa de emociones. Cabe resaltar que no son los más polémicos, tampoco los más virales ni mucho menos. Simplemente, en mi opinión, estos 5 simplemente te llevan a una montaña rusa de emociones, prácticamente dándote un plot twist dentro de otro plot twist en el ámbito emocional. 5. Cytrus Plus La serie secuela de Cytrus es algo bastante lenta en comparación a la original, pero Saboruta no ha perdido nada de su toque ni capacidad desgarradora en Cytrus Plus. Nuestras protagonistas, Yuzu y Mei, están saliendo abiertamente ahora, pero aunque recibirían la bendición de cada amigo suyo y familiares cercanas a ellas. Esto visto al final de Cytrus, no todo les va bien como puedes pensar en los primeros volúmenes de Cytrus Plus. La secuela analiza más de cerca a los amigos que rodean a nuestros protagonistas y sus sentimientos tras la salida de Yuzu y Mei, con las emociones en alto y las amistades al borde de la propia destrucción. Cytrus Plus demuestra que todavía hay bastante drama para sacar del propio Cytrus, pues hay que ser sinceros, las hermanas de Hara prácticamente merecen un premio Nobel dentro de la novela mexicana, porque poco más su historia parece sacada de la rosa de Guadalupe. Pero dejando este chiste de lado, vayamos al número 4. 4. Tsukiate Agatemo y Kana Tomando un tono más serio que otros mangas en este listado. Tsukiate Agate realmente analiza las dificultades de salir con una pareja del mismo género, siguiendo a la estudiante de primer año de la Universidad Miwa en su primera relación con una chica, mezclando ritmos serios con también bastantes ritmos cómicos. Los volúmenes iniciales son un torbellino de emociones que capturan la pasión y la emoción de la primera relación de este mismo estilo. La vacilación y las icógnitas de la primera vez entre dos amantes, también el miedo a la desaprobación de sus amigos, como también de toda su familia. Este manga no tiene miedo por dar temas un tanto bastante grandes y difíciles, y con personajes de edad adulta, la serie tiene el espacio perfecto para expandir temas maduros, en lo que algunos personajes y mangas realmente no pueden enfocarse. Por la trama gira en torno a chicas de secundaria, y eso significa una angustia emocional para el lector. Por esto el número 4 es para aquellos que les gusta el Yuri, pero también quiere ver un poco de seinen metido en esto. 3. Watashi no Oishi, wa Akuyaku Rei Joe, recientemente lanzado en formato de manga. Watashi no Ishii realmente es una increíble adaptación de la novela ligera del mismo nombre. Rei es un oficinista que vive normalmente y aburrida de sí misma, la cual escapa del tedioso mundo laboral al reproducir otras novelas visuales como también games de este mismo estilo. Finalmente Rei se ve transportado mágicamente a su juego favorito, ahora completamente preparado con el conocimiento previo, en securopedeando todos los personajes y el propio mundo. Rei tiene un objetivo bastante claro, ignorar las tres opciones de romance masculino en el propio juego, y apuntar a la villana misma. La villana de corazón frío Claire, deja muy en claro que no tiene tiempo para Rei, ni tampoco le interesa estar con ella, pero aún así nuestra protagonista realmente se dedica con una hilarante pasión, que ofrece un fincín de travesuras de comedia romántica. A medida que avanza la historia, la relación de Rei y Claire se solidifica a algo realmente real, y juntas comienzan a cambiar la historia del juego, demostrando que nada va a parar a nuestra protagonista para quedarse con la villana principal. Si bien este título te puede recordar a otro anime que hemos visto con su segunda temporada, realmente no tiene nada que ver el uno con el otro, y en aquel momento la diferencia radical, además del propio Yuri, sería la forma en la cual se narra la propia historia. Aunque tengo que aclararte algo, algunos capítulos de este propio manga se tornan un poco más cómicos que lo que realmente debería ser, por lo cual si te gusta un poco más de comedia en el propio Yuri, te recomiendo este tercer puesto. 2. Kuatashi no Yuri wa o Shogoto Desu. Este Yuri fuera de ritmo puede parecer más una comedia para empezar, pero hay un romance lento y muy doloroso en el buen sentido. Debajo de toda la superficie que puedas pensar, la historia ante la secundaria Hime es narcisista y demasiado superficial, con una personalidad cuidadosamente elaborada de una chica hermosa y angelical. Utilizará sus encantos repugnantemente dulces para salirse con la suya en cada ocasión, pero está empezando a aprender que su fachada puede hacer más daño que el propio bien. Después de lesionar el brazo del gerente, Hime comienza a trabajar en un café de limpieza con temática Yuri, en la cual tiene que interpretar un papel de un estudiante de secundaria ficticia. Aquí se encuentra con una vieja amiga que le guarda rencor, y las chispas que vuelan entre ellas puede significar un desastre para todo el café. Watashi no Yuri es una serie de excelente ritmo, que sabe cómo hacer gritar el cuchillo emocional en el momento adecuado, y dejarnos al borde para saber qué pasa a continuación. 1. After Hours. A veces los mangakas tienen una historia que contar que no necesitan una multitud de volúmenes para ofrecer una experiencia emocional e impactante, ya que este manga realmente ya está terminado. Curiosamente After Hours solo tiene tres volúmenes, pero cada página gana su propio lugar, contando la conmovedora historia de dos jóvenes adultas en una escena musical de todo Tokio. El telón de fondo de este romance maduro, hecho en vistas con alta presión, las altas horas de la noche y la constante falta de fondos que enfrentan los músicos y promotores de la escena local. Y para complicar más las cosas, la diferencia de edades entre los protagonistas, Emi y K, complica aún más las cosas, y cada una quiere algo ligeramente diferente su propia vida. Su pasión y amor es real, pero nunca están del todo en la misma página. Una mirada mucho más realista al amor, y la relación es que la fantasía que a menudo nos muestra en el manga y el anime, con K desapareciendo rápidamente de la escena del promotor. Y Emi quien recientemente está aprendiendo lo que significa sentirse realmente viva. El fuego entre ellas es un flujo y un flujo de emociones intensas en cada página, y en cada cuadro que se puede ver. Por lo cual, sigue buscando una historia corta, pero increíblemente memorable que trascienda la relación Yuri, en algo que puede relacionarse con parejas reales. After Rose ocupa el primer puesto de este listado por esta misma razón. El Yuri es un género exclusivo, con más títulos lanzados cada año, lo que representa el amor de los lectores del manga por todo este gran romance, sin importar el género de los protagonistas. Las series que se enumeran aquí hoy, son las que ya tienen algunos volúmenes realmente, pues están adaptadas a los medios existentes, por lo cual es muy posible que algunos que tú conozcas realmente no hayan aparecido, pero es por esta misma razón. A pesar que el día de hoy te presenté 5 mangas, ahorita mismo te voy a dar 2 más. La razón por la cual dejé estos dos fuera, fue por las razones que anteriormente te mencioné. Siendo el primero de estos es Sayaku You, Nikoi ou Utau, y el segundo sería Dekiso no Kai, no Himei Mitachi. Pero dime, de estas 5 recomendaciones, ¿cuál te piensas ver? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.